Sí, pásate, quedó la tuya. Sí, jugando exactamente igual, de acá, a Bozo en el centro, y pues tira eso primero, por la vez, que hemos ganado el derecho, con un poquito a Venezuela, pero la entrada de Rivera puede ser importante en la medida, que se pueda mover, que trate de encontrar los espacios cuando se bota Bozo, porque es un hombre que controla muy bien el balón, que espera la río de sus compañeros, y precisamente que los adversores vayan a marcarle en el campo, que la acción es un Abelino, y se deshace la fiesta. ¡Otiéndote, que el hombre ya les hace esto, se estrella en el travesano, la primera de unos 15 minutos que han formado el partido, apareció en este momento, la volvemos a tener y está la importancia de trabajar bien la pelota para el extraordinario el centro de Millar, gran movimiento de Edwin que gana la posición de su marcador y todo esto surge de la primera pelota que toca Rivera que en el mano a mano supera sin problemas al Cherokee y esto genera la falta de ojo con esa asistencia también que a la falta sobre Rivera la presenta una gran asistencia de Bozzo que ocurre como poste de manera extraordinaria la movió bien antes y estuvo cerca que se queja y una falta más amada que el duro y ahora que la movida para Rafa y el recano ahí de Q3 a Rafa Márquez después de la tarde para Rafa Márquez 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 y se va expulsado por el único que lo que a Rafa Márquez si está tomando la decisión es el castigo ¿cómo no tienes el club? es el club de Rafa Márquez? es el club de Rafa Márquez es el club de Rafa Márquez porque me parece que el club de Rafa Márquez me parece totalmente exagerada esta yo también considero que Rafa Márquez con la experiencia con la misión que tiene vamos a tener cabeza mía si el árbitro está más nervioso que tú ¿ya los atenderon? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está señor César? muy bien ¿cálogo? ¿ya? ¿cómo está? ¿entonces no estamos bien? ¿igual? ¿qué hermano? ¿no puede decir nada más ¿no puede decir en qué decir si el club de Rafa Márquez es tu club de Rafa Márquez